Música En esta portada vamos a aprender sobre el comando PSC Curve. Bueno, este que estoy escribiendo en este momento tiene que ver con una curva como la que vimos en la parte anterior. Una curva de color gris, voy a darle unos puntos y es la misma curva que habíamos visto antes. Vamos a ver como queda. Un cambio que le vamos a hacer a PSCurve es ponerle una C antes, que es Close Curve, o sea, curva cerrada. Entonces él, con los puntos que le dimos, hará una curva suave cerrada. Para dar una circunferencia, utilizamos el comando PSCircle. Ese comando únicamente necesita que le demos entre paréntesis cuál es el centro y entre llaves cuál es el radio. Ahora vamos a ver el comando PSElipse. Este nos permite dibujar elipses, como su nombre lo indica. Podemos darle opciones, pero únicamente se necesita entre paréntesis poner cuál es el centro y darle los valores entre paréntesis también de la distancia del centro a un vértice horizontal y del centro a un vértice vertical. El comando PSPlot nos permite hacer gráficas de funciones conociendo su ecuación. Deben quedar de forma explícita. Pero el interés que tiene es que hace unas gráficas bien, bien definidas, bien claras. La sintaxis es la siguiente. Escribimos PSPlot, podemos poner opciones para color, para tipo de línea y damos de dónde a dónde queremos que se grafique. En este ejemplo vamos a graficar de 0 a 4. Podríamos utilizar un valor menor para que no se salga de la región. Pero la parte un poquito compleja es cómo escribir la función. Debe estar escrita en PostScript. De allí de donde viene PS, PostScript. Para escribir la suma se escriben los dos elementos que se van a sumar seguido de la palabra AD. Para restar se escriben el minuendo y el subtraendo y después se escribe el sub. La multiplicación como se ve ahí solamente se pone MUL. En la división es como lo mostramos allí. Lo mismo pasa con la raíz cuadrada. La potenciación o cualquier exponente se puede hacer de la forma que aparece allí. Ya cuando se van a sumar tres elementos, debemos irlos agrupando. Primero los dos primeros. X y Y se suman. Y después se le agrega Z. En esta división, primero hacemos la suma de X y Y y después hacemos la división con Z. En esta suma de potencias, primero hacemos cada una de las potencias y después las sumamos. Si una de ellas es negativa, como en el ejemplo este que sigue, se le pone a la parte del exponente NEXT y se hace la suma común y corriente. Bien, continuamos ahora con la función que vamos a escribir. Podemos ver aquí en la parte superior cuál es la función que vamos a graficar. Entonces, empecemos escribiendo X a la 13, que es X3X. Ahora viene 4X a la 2. Entonces, escribamos X a la 2 primero. Es X2X. Y ahora multiplicamos por 4. Multipliquemos por 4. Entonces, podemos escribir el 4 de primero o después. 4, MUL. Ahora hacemos la resta. SUB. Entre solo los dos términos. Los términos primeros. Bien, ahora hacemos 3X, 3 por X y después lo sumamos a lo anterior. Veamos cómo queda. Bueno, ustedes pueden corregir la distancia en donde se va a graficar, que no sea hasta 4, sino hasta 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!